buenos días pues hoy es día de picture day en la escuela de los niños así que pues ahorita tengo que cambiar a sofía tengo que arreglarla bonito para que esté bien chula en sus fotos y también tengo que hacer los lonches así que acompáñenme chicas que tengan un bonito lunes inicio de semana y bendiciones para todas bueno primeramente vamos a buscarle por aquí una blusita bonita bueno pues ya le escogí esta blusita esta bonita tiene muñequitas y escogí también estas mallitas y calcetas bueno pues por aquí ya hice las loncheras de los niños y miren así nos quedó la de sofía y la de aquí les tampoco no están bonitas bueno pues vamos a cerrarlas y voy a peinar a sofía porque tengo que peinarla bonito bueno chicas pasé que pronto que se nos está haciendo tarde por aquí ya está la lonchera de sofía y por aquí está el agua de aquí les pongo más porque se toma más agua entonces así nos estuvieron quedando las loncheritas de hoy chicas espero les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal para más videitas de lonches para sus niños y también no olviden recrear estos lonches que son ideas para ustedes así bueno que traigo en mí porque vamos a irnos por los niños a veces ya por aquí me puse un poquito base me puse un poquito muchas chapitas poquito no mucho para ver tan pálida porque hay no esta palidez ahora con este lapicito vamos a hacernos las cejas y voy a comenzar peinando menos bien bien hoy no tanto pelo que tenga yo aquí bueno y pues así me quedaron ahora vamos a difuminar las con el peine citó otra vez que no se vean tan pintado así que parezco no sé qué bueno algo así y ahora me voy a poner poquito rímel en esas pestañotas que tengo miren nomás ay no qué pestañotas yo tenía más pero una vez se me ocurrió ponerme extensiones y qué creen pues que se me cayeron las mías por eso ya casi no me pongo cuál casi nomás una vez me puse y ya no me he puesto otra vez y pues listo así quedamos ya listísimas para ir por los chamacos a la escuela y pues ahora sí ya nos vamos a ir miren aquí tengo los trastes que no se terminen nunca pero bueno ahorita que regrese ya los voy a lavar porque ya no voy a alcanzar y salen a las 2 20 pero miren es una 40 entonces todavía voy a pasar a hacer otro mandadito y de ahí me voy a ir por los niños así que pues ahorita las veo chicas voy por mis chamacos y por aquí está mi acompañante verdad que sí mi amor vámonos vámonos sí que estás viendo watch tv sí qué chiquita pesosa arriba vaya que está caliente chicas yo pensé que ya no iba a ser tanto calor en estos días yo dije ya van a ser todas las calores pero no me estoy dando cuenta que estamos vamos a estar a 90 ahora estamos a 87 grados está caliente miren nada más quien se durmió ya isabela ella se sube al carro y se queda dormida bueno chicas como hace mucho calor paseo por un café ya por ahí vienen mis bebecitos mis pollitos y vienen con su amigo Sofi y Aquiles mira aquí tienes un papel tienes un papel te tomaron tus fotos no aquí tienes un papel te tomaron tus fotos mira lo que tengo ¿qué es? wow aquí dice aquí dice aquí dice hair shirt shirt y pan pan y aquí ahí tenía que decir pan si yo no quería poner pan pero no lo podía qué bonito te quedó bueno por fin ya estamos en casita afuera está muy caliente ya regresamos aquí está mi Sofi mi amiga me dio esta cosera ¿sí? wow no sé qué dice dice best friends forever y mi vela también pues hace mucho calor afuera aquí estamos Aquiles se fue a casa de un amiguito de él entonces pues solamente estamos nosotras así que ahorita pues vamos a ver un ratito la tele vamos a estar aquí nosotras en lo que más ratito voy a ir por Aquiles bueno pues ahora me toca que lavar los trastes porque no me gusta tenerlos aquí no sé me siento no sé me desespera verlos aquí pero bueno primero voy a alzar estos trastes poner eso en su lugar bueno pues ya los alcé en su lugar ahora vamos a lavar estos trastes bueno chicas ya terminé de lavar los trastes como ven no eran muchos ahora voy a lavar estos limones que me trajo mi esposo dicen que donde está trabajando hay un árbol están arreglando una casa entonces ahí hay muchos limones y está bien porque el limón está bien caro aquí dan tres limones por un dólar así que miren pues miren cuántos limoncitos me trajo solo que tienen como algo blanco encima no sé hacer fertilizante o algo por eso los voy a lavar también aquí tengo frijolitos los estoy descongelando y un salmón que está en base para la comida ahorita voy a los están descongelando voy a lavar estos limoncitos por aquí tengo la loncherita de Sofía vamos a ver qué se comió y qué dejó porque me dijo que también comió en la escuela algo entonces que vamos a ver bueno por aquí tengo la loncherita no era mi curita porque de pronto me corté y tarán bueno pues se comió todo solo dejó esta pobreza mandarina y dejó lo de una uvita así que pues muy bien comió muy bien Sofía bueno pues miren siempre esos son hartitos limoncitos que me trajo mi esposo yo tenía aquí como unos seis son estos más amarillitos pero pues miren ya nos alcanza ya tenemos ahí limoncito para hacer un agüita fresca ahorita vamos a ver si hay un agüita bueno pues miren ya hice el agüita de limón se acuerdan que les dije que iba a hacer un agüita de limón pues aquí está no hice mucho porque pues nomás es para mí para mi esposo y poquito para las niñas y aquí tengo los vasos ay para ponerles el agüita con hielo provechito provechito y aquí está y aquí está